Hola, soy Edgardo. Ya averigüé quién es usted. Ya averigüé quién es usted. Usted es el comunista. No, yo soy ecologista. No me mienta, no me mienta que a mí todos los políticos... El ecologista es el que pretende una sociedad... Venezuela y Chávez. No, a ver, a ver. Aquí solo relacionan a la izquierda con esos países. Pero vea, ya la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. No me cuento. A ver, usted iba a hablar de bachelet en Chile. Claro. Ah, ¿de Mujica, en Uruguay? Sí. ¿De Portugal, en Europa, que incluso ha logrado salir de sus cifras económicas? Sí, claro, sí. ¿Y usted cree que esos países se parecen a Venezuela y a Cuba? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea... No son comunistas. No, son gobiernos de izquierda. ¿Y usted cree que se acabó el mundo por eso? Sí, no. Sí, no, pero eso es lo que habla la gente, lo que dice, lo comentan. Sí, pero no le haga caso, no coma cuenta. Bueno, déjenme ir a pensar, ya vengo. Edgardo, que nadie se quede atrás. Gracias.